El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya hizo pública su declaración patrimonial, donde reveló que solo cuenta con la Quinta de Palenque, propiedad que está a nombre de sus hijos. Ya presenté mi declaración de bienes, ya se puede consultar la manifestación de bienes, en la página que tiene la secretaría para estos propósitos, son mis bienes y los de mi esposa. No tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta de cheque desde hace muchos años, nunca he tenido. No tengo bienes más que la Quinta de Palenque, que ya está escriturada a nombre de mis hijos. Dios, yo tengo el derecho al usufructo hasta que deje de existir y está en la escritura pública esa Quinta, que son 12 mil metros cuadrados, pertenece a mis cuatro hijos. En su conferencia matutina este 4 de enero, el titular del Ejecutivo enfatizó que nunca ha sido su objetivo acumular bienes materiales. Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios. Nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales. Pienso que la felicidad no es acumular bienes materiales. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Asimismo, exhortó a todos los servidores que participan en su gobierno a que hagan pública su declaración patrimonial, ya que en esta nueva administración la regla de oro es la transparencia. Y lo mismo van a hacer todos los servidores públicos del gobierno. La regla de oro de la democracia de nuestro tiempo es la transparencia, es la regla de oro. Y todos van a presentar su declaración de bienes y se va a hacer pública, todos, sin excepción. Y lo van a hacer por convicción, porque los que fueron convocados para trabajar en el gobierno gobierno, son gentes honestas. Puede darse el caso, por qué no, de que tengan bienes, pero ese dinero, esos bienes materiales son fruto del trabajo honrado. Entonces, no hay por qué ocultar lo que se tiene. El presidente informó que hoy por la tarde viajará a Reynosa, mañana sábado 5 de enero estará en Ciudad Juárez. Y el domingo 6 se trasladará a Tijuana. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.